La promoción de junio cero kilómetro y parece que está dando los resultados, al menos en principio eso había sido la idea para tratar de incentivar la salida de vehículos cero kilómetro, un pedido de las automotrices, incluso ayer hablamos de esta decisión del impuesto al sello por parte de la provincia de Córdoba a las automotrices radicadas en Córdoba. Bueno, estuvimos haciendo un recorrido y preguntamos sobre cómo había sido la venta fundamentalmente en junio y parece que ha dado resultados. Lo podemos calificar de muy bueno, primero que movilizó mucho interés, digamos, por parte del público y tal es así que la gente comenzó a venir un poco más a los salones, luego este interés se convirtió en boletos, podemos decir que a este momento los boletos ya hay marcas que superan el 50% con relación al mes anterior y ahora la novedad es que ya empezamos a ver que parte de esta consulta, boletos, ahora ya son inclusive patentamientos porque si uno analiza solamente el renglón automóviles que es lo que está cubierto por el plan, ya se observa en el promedio diario entre un mes y el otro un incremento del orden del 12%.